Pero vos, como sabés mucho, me gustaría preguntarte qué significa lo que dijo el gobernador ayer y en qué nos puede cambiar a los tucumanos. Buen día, Leo, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para toda la audiencia. Bueno, a ver, es un anuncio sumamente importante el gobernador de ayer. Digo, si bien se venía discutiendo hace bastante tiempo el tema de la reforma electoral, de la reforma política, hacer una reforma constitucional es una reforma mucho más integral que no solamente implica poder ampliar derechos, sino también reordenar el Estado desde lo orgánico y también pensar en resolver todas aquellas situaciones que en algún momento fueron judicializadas y que generaron ciertas limitaciones al alcance de la Constitución de la provincia de Tucumán. Entonces, como recién estaban diciendo Gaby e Indalesio, es un proceso bastante largo que comenzamos o que se comienza a partir de ahora, según lo que dijo el gobernador ayer, a partir de un llamado a todas las fuerzas que tienen representación legislativa para comenzar a discutir cuáles deberían ser los puntos que se deben reformar de esta Constitución que fue ya reformada en el año 2006. Situación de la cual yo no sé si estoy tan de acuerdo porque si bien está muy de moda esto de un núcleo de coincidencias básicas entre todos los sectores, lo que haces cuando planteas un núcleo de coincidencias básicas es limitar el alcance de lo que pueda tener una reforma. Y si bien debe tener un límite, ese límite se debe dar a partir de la discusión entre todos los sectores. Digo, ¿qué es lo que vamos a reformar? La parte orgánica, ¿cuáles van a ser los alcances de esa parte orgánica? ¿Vamos a reformar el sistema electoral? ¿Vamos a reformar el sistema de partidos? ¿Vamos a reformar? ¿Vamos a quitarle rango constitucional a algunos organismos provinciales? ¿Vamos a darle rango constitucional a otros organismos de control? Bueno, la discusión tiene que comenzar desde ese lugar para empezar a definir cuál va a ser el proyecto que se eleve a la legislatura para que a partir de ese momento se plantee la necesidad de reforma y comience a correr todo lo procedente a esta reforma en la cual hay que llamar convencionales constituyentes, tiene que comenzar la discusión, es un proceso bastante largo que es muy probable que si comienza ahora esta primera etapa tengamos una reforma recién para fines del 2025 o quizás 2023. Ahora, vos sabés que una de las grandes críticas que puede hacer alguien que va a votar quizás por primera vez o que ya está acostumbrado a votar sobre todo en las elecciones provinciales, es decir, uy, llego al cuarto oscuro y veo un montón de boletas con las mismas caras y bueno, el gobernador habló un poco de eso también de eliminar los acoples, ¿no? Pero ahí se está metiendo en un nicho muy fuerte la política tucmana. O sea, ¿encontrará a los adeptos para de una vez por todas cortar con ese vicio en cierta forma de que yo tengo mi cargo testimonial acá pero sigo por allá? A ver, la reforma del sistema electoral es algo que se viene debatiendo y discutiendo no desde ahora sino desde siempre. cuando antes de la reforma del 90 existían las listas sábanas y había un bipartidismo bastante cerrado y en algún momento algún bipartidismo atenuado se planteaba que la ciudadanía tenía que tener la posibilidad de elegir por lo tanto ese bipartidismo se tenía que generar un multipartidismo debía haber otro sistema. Se reforma la constitución en el año 90 se plantea el sistema de lemas un sistema que si bien funciona en otros países como por ejemplo en Uruguay desde 1908 en adelante y funciona bastante bien y tienen un sistema de partido bastante aceitado pero en las provincias argentinas no funcionó y Tucumán fue una de esas provincias en las cuales la ley de lemas no funcionó. Entonces se plantea una reforma un retoque en el año 2006 se propone el acople y a partir de que se propone el acople vemos cómo ese sistema electoral va a ir mutando y generando un sistema de partidos bastante raro digo llegamos a la situación máxima en el año 2015 cuando había habilitados para participar más de 580 partidos y eso generó claramente un proceso de distorsión no solamente en los partidos políticos sino también un proceso de distorsión en la representación y también en cuál es el rol de los partidos dentro del sistema institucional de la provincia y dentro de la democracia de la provincia. A partir de eso se empezaron a generar una serie de recortes con la ley 91-11 por ejemplo que eliminó los partidos comunales y municipales para poder participar de las elecciones provinciales y ahora se plantea una reforma bueno, esa reforma electoral en torno al sistema electoral no tiene que ver solamente con reformar solamente las leyes es decir, no tenemos que pensar solamente en reformar lo concerniente al derecho electoral sino también comenzar un proceso de diseño de un sistema electoral que esté acorde a las necesidades no solamente de los partidos políticos sino también de la demanda de la población al leer el gobernador lo dijo muy bien la población para la provincia de Tucumán votó una cosa y para las elecciones nacionales votó otra cosa completamente distinta y hay que escuchar esa demanda digo, cuando uno escucha esa demanda se da cuenta de que hay ciertas cosas que la ciudadanía está proponiendo porque claramente entrar a un cuarto oscuro y encontrarte no solamente con la cantidad de boletas que hay sino también entender que los partidos han perdido el rol que tenían y hoy son simplemente cascarones electorales para que determinados individuos puedan acceder a determinados cargos públicos y el partido ya no tiene el rol de control no tiene el rol de participación no tiene determinados roles en la toma de decisiones bueno, claramente hacen que los partidos también sean ineficientes entonces un sistema electoral no solamente es el método como decía Douglas Wright no solamente es el método para otorgar bancas a partir de votos obtenidos sino que termina afectando toda una serie de variables que hacen a la vida política e institucional y que permiten que la democracia se fortalezca a partir de esa vida que hablábamos recién y también de los controles que se imponen como los controles horizontales vinculados a lo electoral vos sabés que hablás un poco de democracia y ahí se viene justo tengo una frase textual que dijo el gobernador ayer no queremos cometer errores anteriores que sea una reforma por un partido político a pesar de que tiene las facultades no queremos que el PJ haga la reforma en Tucumán sino que la oposición participe por más que tenga dos o tres legisladores pero que también estampen la firma para llegar a una reforma entre los espacios políticos no hablo un poco de democracia pero también tiene un mensaje imagino yo Javier un mensaje diciendo oposición este es el momento que más necesito diálogo y que más necesito que me apoyen porque insisto con el tema te estás metiendo fuerte en la política y estás buscando o estás atacando quizás nichos insisto con el tema también de los acoples que ya aparecían instalados incrustados acá en la política que nunca iban a cambiar sí pero cuando exactamente tal cual lo decís Leo pero también es real de que cuando vos planteas un momento constituyente un momento de nacimiento de nuevas reglas de juego a partir de la reforma electoral todos esos sectores saben que sus intereses pueden ser tocados y que van a ser tocados yo coincido con el gobernador en que no solo que hay que llamar a todos los partidos políticos que tengan representación legislativa pero también hay que llamar a aquellos sectores intermedios interesados y que tienen las capacidades para poder llevar adelante o generar opinión sobre el tema como por ejemplo las universidades los colegios profesionales etcétera etcétera si bien ya hubo un primer llamado hace un tiempo con el denominado Tucumán Dialoga creo que en este proceso de reforma constitucional este se tienen que formar diversos equipos que vayan atacando los distintos temas como te decía recién Leo el diseño del sistema electoral no es algo que se hace de un día para el otro no es algo en el cual tomamos un sistema que funciona en algún lugar y lo implementamos en la provincia de Tucumán ya vimos que con la ley de lemas eso no funcionó y por lo tanto tenemos que pensar cuál es el mejor diseño para la provincia de Tucumán teniendo en cuenta la gran heterogeneidad que hay no solamente en cuanto a lo ideológico sino también en cuanto a lo geográfico a pesar de ser una provincia demasiado pequeña tenemos una gran heterogeneidad no es lo mismo las necesidades que tienen por ejemplo hoy por hoy en el sur de la provincia que en el este que en los valles y eso implica tener representación que a esas necesidades las lleven al recinto las lleven a la legislatura de la provincia y a partir de eso se puedan generar políticas públicas para resolver y satisfacer las necesidades de esos sectores por eso es tan importante que exista la representación no solo puede ser departamental o municipal pero tienen que existir aquellos representantes que lleven esas demandas de esos sectores al ámbito legislativo y a partir de eso se generen políticas públicas de resolución de esas demandas entonces hay que hacer toda una ingeniería de diseño del sistema electoral que permita la representación que permite el fortalecimiento de los partidos políticos que impida que individuos que puedan tener algún recurso económico más que otros puedan aprovecharse de estos cascarones que son los partidos para poder llevar adelante una candidatura ajena o distinta de los intereses de determinados sectores y hay muchas cosas que discutir y para ello es necesario comenzar a formar distintos equipos como te decía recién no solamente a través de los partidos políticos sino también a través de los actores de la sociedad civil como por ejemplo las universidades colegios profesionales etcétera etcétera que ayuden a entender un poco mejor la situación y poner un poco más de luz sobre todo lo que es necesario comenzar a reformar vos sabés que quizás ahí justamente vos nombrabas estos sectores y hablando un poco de lo que dijo el gobernador también de que eliminar la reelección y no solamente estamos hablando de reelección en cargos públicos eso también es una quizás una buena noticia para la gente que ya descree también de eso bueno acá van a cambiar todo pero van a seguir siendo los mismos sí ayer escuchaba también en panorama tucumano el parecer de los invitados en ese momento y creo que coincido pero más allá de lo personal digo más allá de lo que pueda creer Javier Guío la postura que pueda tomar desde algún lugar me parece que los procesos de reelección en los cargos ejecutivos no deben ser indefinidos está claramente marcado en el mundo lo negativo de la reelección indefinida en los cargos ejecutivos con respecto a los cargos legislativos bueno en Estados Unidos tenemos reelecciones indefinidas hay países donde hay reelección indefinida de cargos legislativos y eso genera un proceso de profesionalización pero bueno tiene que ver hay que estudiar mucho la situación local para poder entender cuál es la mejor propuesta con respecto a cada uno de estos temas creo que una sola creo que una elección sin posibilidades de reelección también puede llegar a resultar bastante negativo porque eso genera una alternancia incluso interna dentro de los partidos ponele que gana el mismo partido tres o cuatro elecciones consecutivas pero la vida interna partidaria va marcando determinadas líneas que generan formas distintas de entender la política y formas distintas de tomar decisiones entonces eso si vos tenés no tenés la posibilidad de por lo menos una reelección es muy probable que esa alternancia termine generando profundos altibajos en el proceso de toma de decisiones y en la continuidad de las políticas públicas claro Javier como siempre un placer poder conversar con vos te agradezco por tu tiempo te mando un abrazo y que tengas muy buena semana muchas gracias a ustedes por el espacio un abrazo grande y hay que cerrar las puertas del estadio ese que mostraron recién porque si no el frío continúa ya le digo eso a Indalesio que está bien para abrirme el micrófono no les permito cancelado el licenciado Gio acá en la gaceta cancelado no no para nada abrazo Javier abrazo grande Javier gracias bueno chicos se viene me parece que va a ser el tema recurrente de los próximos días y seguramente como dijo también Javier habrá que ver cómo lo trata la legislatura en su debido momento reforma constitucional de fondo y mucho también de lo que dice la oposición de lo que pide la oposición que no sea algo y que termine sin un traje a medida para el oficialismo en este caso